Vos tenés algunos indicadores, algunos números que hablan incluso de las principales preocupaciones de la gente y también de las tarifas. Sí, 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 sí. Bueno, hay varios datos que son preocupantes de los últimos días, de final de marzo, que para algunos es el momento más difícil del gobierno, un poco porque todavía no llegan los dólares de la cosecha, todavía está en veremos esta cuestión de si baja la inflación después del golpe de las tarifas. Pero, digamos, como sea, es el momento hasta ahora de mayor preocupación económica. Los números que a fines de febrero le daban, digamos, alrededor de 57, 58% de la gente que daba prioridad a sus preocupaciones económicas, sobre todo lo demás, hoy están arriba de 60. 61, 62% de la opinión pública está prioritariamente preocupada por la caída de sus ingresos, la inflación, el desempleo, la pobreza. Esos son los cuatro temas.